Dime quién te defiende y te diré qué fallo eres. Tengo en línea a la diputada Silvana Giudici. Bueno, veo que es el primer fallo que cuestiona la constitucionalidad de la ley de medios, ¿no? De la cual hemos hablado tanto. Sí, este es el primero de una, seguramente, de muchos fallos que vendrán en ese sentido porque ya lo habíamos señalado. La discusión que se ha generado por la autoridad de aplicación de la ley de medios ¿Cómo ha trabajado la oposición en línea con los intereses del Grupo Clarín? Claramente, algunos legisladores han tenido un papel que alguna vez, seguramente, cuando miren para atrás, no les permitirá sentirse orgullosos de este tramo. Giudice Pinedo y Juan Carlos Morán, que son los que integran lo que nosotros llamamos los clarinistas. ¿Cómo está la diputada Silvana Giudici? ¿Cómo le va, diputada? Bien, ¿cómo está? La diputada Silvana Giudici, gracias por venir. Silvana. Bien, estoy con Silvana Giudici, Silvana Giudici de la UCR. La diputada Silvana Giudici. Tengo en línea a la diputada Silvana Giudici. Bueno, veo que es el primer fallo que cuestiona la constitucionalidad de la ley de medios, ¿no? De la cual hemos hablado tanto. Sí, este es el primero de una, seguramente, de muchos fallos que vendrán en ese sentido porque ya lo habíamos señalado. Adivinen quién es el juez Carbone, que apoya a Clarín en su lucha contra la ley de democratización de medios. Edmundo Carbone. Su currículum incluye. Funcionario durante las dictaduras de Onganía, Levinston y Lanuce. Llegando a ser asesor de gabinete y luego director general de asuntos jurídicos del Ministerio del Interior. Funcionario de la dictadura de Jorge Rafael Videla, siendo nombrado juez en 1980. Después de las dictaduras, no tuvo ningún ascenso. Este es el juez Edmundo Carbone que apoya al grupo de la señora de Noble. ¿Vieron que todo tiene que ver con todo?